Nuestra idea de volver a tocar, hacía cuatro años que los Magma no estaban sonando, y este es nuestro tercer concierto que estamos haciendo en forma consecutiva. Hacía mucho tiempo que no trabajamos un fin de semana entero, viernes, hoy y domingo. Nos habíamos retirado con Alfredo porque ya cada uno tenía su parte económica resuelta. Dijimos, basta ya, ¿no? Y se nos ocurrió volver para advertir y seriamente que solamente tendremos salida si existe la ternura y la sensibilidad. Entonces, nuestro último tema va dedicado al personaje tal vez más tierno y más sensible que dio el siglo que acaba de terminar. Está dedicado a un Carlos, que obviamente no es el de Anidiaco. Ahí va. ¡Gracias! 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 Desde la Pantalla... Desde la Pantalla... Despiertos, ellos dormían. No entendían nada... Era la chusma en silencio, cultura en colgajos, reza a Dios de no haber sido ajeno. Eh, desde la pantalla la cara de un Carlos. Patética realidad, nos dejaste mudos, mudos, mudos. Patética realidad, nos dejaste a mí, a vos aquel a él. Que noche serena, brillará de luna. Hay noche serena, pero ¿dónde está la luna? Hay noche serena, pero ¿dónde está la luna? Volviste a ser mudo, en la mueca del tiempo. Quedó dibujada, la máscara eterna. De la cara de un Carlos, que anda por aquí, brillando de luna, brillando de luna. ¡Oh! 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 No escucho el coro. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!